¡Caminantes! Exacto, iba a decir lo mismo ¿Para qué me van a servir las bolas de nieve en este momento? Pero bueno, como había mucha nieve, pues la he quitado Exacto, pues chicos, chicas Como sabéis, en el episodio anterior hicimos este camino En el cual era para Poner un portal al nether allí Que es lo más importante, aparte de otras cosas que vamos a poner Y demás, pero lo importante es eso Que es un portal, o sea, un camino Para llegar hasta el portal al nether A la otra dimensión A lo oscuro, a la profundidad Es un portal para llegar al portal, es un puente Es el portal Sí, has dicho, es un portal para llegar al portal Vale, fallo mío, fallo mío Que por cierto, también estuvo viendo Celo ahora, estuvimos echando un vistazo De cómo hacer el tema del tiempo Y ya sabemos, tenemos un mecanismo con el cual Vamos a poder hacer que no llueva Ya en nuestro mundo Exacto, he encontrado un vídeo que ya cuando Llegue el momento os recomendaré y os explicaré A mi manera cómo lo voy a hacer Para que no llueva Es un mecanismo de redstone Que bueno, hay muchos del internet por ahí dando vueltas Y que nosotros pues vamos a hacer de De una manera singular Exacto, exacto Y aquí, hombre, yo creo que en este sitio Estaría bien hacer el portalico, ¿no? Sí, yo estaba pensando Que aquí podría haber un caminito En mi cabeza, que era muy bien Seguimos Otro caminito Otra subida Y aquí encima poner el... Perfecto Pues mira, si tienes una pala Voy haciendo yo el camino ya Y quieres prepararte un poco esta zona Eh, pues toma Pero no tengo otra pala yo ¿Y tienes que romper el suelo o vas a...? Este de aquí Mira, si me rompes este de aquí Esta plataforma... Sí, ahora mismo, mira Pum, 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 pum Vale, solamente Va, 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 va Vale, solamente era esta Sí Ok, pues yo voy quitando la nieve Mira que yo romperse mucho, eh Es que no sé si poner agua Porque con agua la liamos Ya Mira, si quieres Voy a ponerle, la voy a ir controlando No, 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 espera Si quieres te hago esto, espera Guau, es que ves Ya la estoy... No, no te preocupes, no te preocupes Te pongo yo una cosa aquí Y ya no... Que te dé igual el agua ya Ah, bueno Es que es verdad La única parte que nos preocupa es esa Claro, el resto da igual Vale, pues de hecho ¿La has puesto ya? Sí Ya puedes darle Vale Ya, por aquí no creo que pase No, por aquí ya se iría hacia otro lado Así que... No, no creo Dale a todo Ahí se está expandiendo Ah, espera, espera, espera Uh, para, uh Para, para Que esto lo dejé aquí un poco abierto Sí Vale, mira Ahí está expandiéndose Listo Vamos a ver ahora Voy a hacer todo lo que quiera Ya puede hacer usted Vale, me gusta, me gusta Porque ahora puedo quitar toda la nieve en un momento Sin que pase Ahí, ahí, chaval Madre mía, tío Absolutamente nada Oye, pues incluso está bien de dejar este borde, eh Me recuerda a Lucky Islands Que tiene así como un bordillo El mapa de orcs No le queda nada mal, de hecho Mola, mola Y desde lejos puede quedar Es que además la piedra esta Como no la usamos nunca Porque decimos que es fea Ya, tío No es tan fea en el fondo, eh No, no, no Que va, que va Vale, pues a ver El caminito lo estabas haciendo tú Todo recto Vale, ahí Vale, entonces Sería por aquí Tiene muy buena pinta celo El caminito estaría hasta aquí, ¿no? Tiene muy buena O sea, el caminito corresponde a esta subida, ¿verdad? Exacto, sí, sí Vale Es decir, aquí iría Ah, y tenemos ¿Trajiste tú los slabs? Sí, yo los tengo Ah, pues pásamelo, porfa Que no los tengo, tío Eh, toma Ahí está Vale, perfecto Uno, dos ¿Cuánto es la subida? Uno, dos, tres Cuatro, ¿verdad? Sí Así, perfecto Y ahí cerrar ya Tan, tan, tan Vale Perfecto Pues ahí está Por aquí Los slabs Y como tengo más Los voy a poner mientras tanto Ah, no, aquí Bueno, aquí va otra piedra, ¿no? Y cuando era así la subida Va diorita, creo que era O que la habíamos puesto Sí, exacto Poníamos O granito, no me acuerdo Eh, diorita refinada Vale, vale Pues esto ya lo dejo Perfecto Oye, pues muy bien ¿Y madera tienes? Es que hay que ir a buscasa O sea A buscasa ¿Dónde está buscasa, rey? Está por casa Dios, tío ¿Cómo pude decir buscasa, tío? Buah, tengo emoción por hacer esto ¡Celo! ¡Celo! Dime, dime Esto es más altura ¿Tú crees que si salto de aquí Llegaré al otro? Porque yo creo que sí Yo creo que sí, papi ¡Wooool! ¡Uf! ¡Lol! Por poco, eh, chaval Qué guapo está, tío Qué guapo está, por favor No pasa nada, rey Yo te entiendo I believe in you I believe in dreams I believe in everything Oh, madre mía, tío Este chico Qué bonito eso, eh Me ha quedado bonito, eh El discurso, chicos Ya lo sé, ya lo sé Flipa, tío Vale Yo no estoy seguro Seguro que era diorita Esto no es diorita, tío Es Andesita, ¿ves? Ya sabía yo Andesita Perdón, perdón Perdón Oye, si te das Antochas Ya será la leche, ¿vale, Bray? Tengo yo de 64 Ah, vale Y es más Tengo 11 más que hice justo antes de empezar el episodio Vale, genial Pues si te las pones por aquí, tal Estaban aquí Sí, aquí están Vale Y me llevo también lo que habíamos hablado Es decir, madera de estos slabs Estoy plantando árboles porque los talamos Pero no los volvemos a plantar Y esto no puede ser Ya, eso sí, eso sí Y eso va sobre todo por Bray ¿Cómo? Yo siempre replanto Bray Bray Siempre replanto Solo que tardan un poco en salir Sí, en cinco episodios Más o menos I need your love I need your Bray Where everything's wrong Está lloviendo Make me Ah, no Tío, en serio Qué bonito está quedando esto, tío Ya Está quedando muy bonito, tío Es lo que tienes ¿Por qué esto no tenemos aquí camino? ¿Pero qué tipo de tontería es esta? ¿Pero qué andamos aquí, tío? Qué tontería Aquí que tenemos hierba, ¿sabes? En este lado tenemos hierba hasta aquí Del camino hasta aquí ¿Por qué? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? No lo entiendo No lo entiendo, tío No sé de qué estás hablando, Bray Pero Vale, yo te lo explicaré ahora Voy a ponerte eso ahí Para dejarte todo listo Sí, ilumina, por fin Vale, vale, vale No se preocupe Para nacer monstruos Si no vienes rápido Pum, mira, pum Mira, pum, 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 pum Pum, pum, pum ¿Y escaleras tienes? Tengo también No, no tengo Vale Pero puedo hacer Porque puedo hacer una mesa de crafteo Vale ¿Quieres escaleras? Sí, por fin Para aquí, ¿no? Sí Vale O ponemos dos slabs y hace de escaleras No, no, queda mejor la escalera No Queda mejor Es más, tengo una mesa de crafteo directamente Sin hacerla, ¿sabes? Mira, hacemos un par de escaleras para aquí Yo creo que con cuatro nos da Porque son dos subidas exactamente Ah, ya las has hecho tú Sí Pues me olvido Aquí, aquí Y aquí, supongo, claro Me olvido, de Bray Perfecto Ahí está Y la andesita Y la andesita la pongo aquí Vale, perfecto Y... Mira, fíjate Que mira, vamos al nether Pero antes de ir al nether Hacemos... Hacemos de todo Flipa, ¿eh, tío? Eso me gusta, señor Bray Eso me gusta, señor Homer Bueno, aquí hay que poner, señor Homer Un poquito de tierra Para que no se vea y quede feo Señor Homer Tío, qué bonito ¿Por qué lo hacemos todo tan bonito? ¿Algo feo? Podríamos hacer algo feo Como el monumento a aquel amorfo Oh, es verdad Venga, haremos un monumento amorfo en algún lugar Sí, tío Aquí falta... Bueno, si no sabéis de lo que hablamos Hablamos de la primera temporada de... No, la segunda temporada de Paraíso Minecraft 2 No, la primera No, es la segunda Donde teníamos aquella casa en el valle Yo... Es la primera Ah, es verdad Es la primera Es la primera Teníamos un cactus por ahí Bueno, no me acuerdo Una vez que encontramos un caballo muy raro Sí, ya me acuerdo Una cabalasa por ahí en el mar Esa, esa, esa es Esa es la segunda La primera es la que yo digo Exacto ¿Qué faltan? Losas o... ¿Por qué te has ido, señor Ray? Por esto, mira Porque este es el camino que no teníamos Mira, venga, ven aquí Es que seguro ni te fijaste, ¿sabes? Ni nos fijamos, vamos Jeje, venga, voy a verlo A ver a qué se refiere el señor Ray Sí, claro, tío Venga, se venga, sí I'm coming Mira, ¿esto qué, tío? Ah, vale, no lo habíamos ni hecho Nada, ni lo pensamos, ¿sabes? Es verdad, es verdad Es como, what? Ven ¿Qué prefieres? ¿Hacerlo aquí en plano? Sí, no, mejor aquí en plano Y después aquí subirlo Sí, sí, exacto Sí, mejor Vale Incluso esta parte de aquí quitarla Ok Para que no rompa tanto Parece muy bien Me parece muy bien Mi mano, qué bonita es Está más gastada por... 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 Por el trabajo ¿Sabes qué me gusta? La canción del Bricomanía, tío Podríamos ponerla ahora De hecho, ahí en plan Sí, a no ser que salte el copy No me gustaría eso Eh, bueno, es verdad Yo, de hecho, lo usé en un vídeo ¿En serio? Sí, pero no me saltó Ostras Qué lástima Hombre, yo preferiría que no te saltases, sinceramente No, tú prefieres que me salte Sí, es verdad Que no, tío, que es broma Ya, ya Por favor, celo Ah, pues te faltan escaleras ahora Sí, ahora sí Me faltan justamente dos, tío Fíjate Ah, y ve, y ve Pero sí que hace falta aquí un poquito De... Pun y pan Pun y pan Es eso Sí Pero no las estás poniendo al otro lado ¿Dónde? Mira, aquí Falta un O sea, cuando pongas una antorcha Intenta poner la misma al otro lado Ah, la puse ¿Ah, sí? ¡Oh! ¡Chaval! ¡Chaval! Pero qué... Fue, ostras la araña, tío ¡Madre mía, lo que casi me lía, chaval! Ok, este está hecho ¡Madre mía! Está al lado, ¿no? A no ser que lo pusiera sin querer mal ¿Las escaleras las hiciste? No No tengo Las hago yo, las hago yo Tranque, amigo Tranque, amigo Para eso está papi aquí, ¿eh? Vale ¿Ves? Yo me refería, por ejemplo Aquí falta una antorcha Ahí delante Ah, pero esa no la puse yo También Ah, pues la de... La de... La de... Poner yo Poser yo Si la de... Yo también la pose La de... ¡Pare! Para eso de reírse de mí No, tío, no me río Me haces... Mola Me haces... Mola Eh, bueno, vale Por cierto, tienes tu... Dime Tienes tu... Eso, ¿no? Lo que... Yo creo que esto queda mejor por aquí Eh... El mechero No, lo tengo Tengo que hacerlo, tío ¿No has dicho que lo habías hecho? No Pensé que lo hicieras tú Eh... Madre mía Estamos que no nos entendemos, ¿eh? Mira, voy a hacerlo yo mientras... Ah, bueno, ya está haciendo Ya voy yo, loco Mira que... Mucha reflejez aquí, ¿eh? Pues si te traes también una baldosita ¿De cuáles? Las baldositas de estas Oh Porque las baldosas no las tenemos aquí muy bien puestas O sea, nos faltan baldosas de piedra Vale, baldosas de piedra Ok Eso está hecho Voy a dejar la andesita Y nos vamos, compañero Ok Nos vamos Yo estoy aquí acabando Por aquí la piedra sí que me la llevo para el nether Yes Pero el resto de madera la voy a dejar así Después la ordeno Joder, qué bonito nos está quedando esto Y pensar que vamos por el episodio 19, ¿verdad? ¿Es este? Sí, claro, claro, tío O sea, es que... Tantas cosas que... No, 20, 20 19 es el tuyo Tú eres impares Eh... Sí Tú eres impares Es verdad Pues vamos por el 20 Madre mía Hacelo equivocándose si es par o impar Esto está siendo muy raro No, no Esto no está pasando Es verdad O sea, tú nunca te equivocas en eso, tío ¡Oh! Bre, que me he equivocado por primera vez Es verdad, tío Muy raro, ¿eh? Por primera vez Yo estaba flipando, ¿sabes? Vale, ya dejo esto Y ya nos vamos No os preocupéis Porque ya pillamos un trocito de hierro Pillamos un poco de esto Y nos hacemos un... Pero no O sea, un mechero Pero no Pero no Pero no Pero no Un mechero Un mechero ¿Eso quién es? Un... Un inglés imitando un... Sí O sea, un español imitando un inglés Eso, perdón Exactamente Me ha costado, eh, ahí Bueno, un poquito No pasa nada, tío Lo he conseguido al final Sí, sí, sí Ok, ¿estás viniendo ya? Estoy... Estoy viendo Estoy viendo cómo voy Bre, para de vacilarme Yo he dicho estás viniendo Ya, ya Pero me equivoqué yo Por eso lo dije Ah, vale, flipado Madre mía, macho ¿Tú también, tío? Eres muy flipado 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 Es que este tío Desde que es verificado Entonces no se le puede decir nada, eh, macho Es verdad Tenía razón Desde que lo eres Es que últimamente Me hiciste cada cosa, tío A ver, te voy a decir algo Eh... Ah, no Que me... No me dijiste que faltaba aquí Andesita, tío Ah, pensaba que ya tenía No, es que la dejé en casa Dejé todo Ah, y este, vey Fijaos, eh Fijaos lo que tienes Todo menos lo que tú me dijiste, vamos Claro, claro, sí Oh, lo puse allá abajo, para Aquí faltan de cita Ah, bueno, ya, ya Lo sabes A ver No, no lo sé No lo sé, la verdad No te has dado cuenta, ¿verdad? No, no me di cuenta, tío Venga, vámonos, vámonos Me quiero de viaje Pues, te lo... En... Tres Dos Uno ¡Ja! ¡Eh, ahí no! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Uuuh! He comido una patata interdimensional Vamos, 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 vamos A ver dónde aparecemos, tío ¡Oh, un logro! ¿Tendrá algo nuevo esta nueva versión? ¿En el Nether? No, yo creo que no Uf, espera una cosa, Celo Por cierto Recuerda que aquí No tenemos un waypoint No podemos poner Salida del Nether Ni nada por el estilo Eh, ostras Eso es cierto No podemos ir aquí al Tuntún Uf Hay que ir... Vale ¿Recuerdas la técnica que hacíamos? Dejar bloques de piedra Traje yo un montón de bloques de piedra Vamos dejando bloques de piedra Por el camino por donde vayamos Para volver Vale ¿Qué te parece si nos quedamos por esta zona Que está cerca Y recogemos cuarzo? Primero, sí Lo mejor, sí, sí, sí El cuarzo nos viene muy bien Primero por la experiencia Y también para decorar alguna cosa Mmm, sí Oye, ¿qué te parece hacer algo con el cuarzo? En plan... Podríamos, sí Hacer alguna estructura o algo, tío He tenido la idea ¡Oh, para! ¡Oh, ¿sabes para qué molaría? Para la mesa de encantamientos Ah, también para decorarla Pero he tenido otra idea ¿Qué otra idea? Otra idea que no te va a gustar Por el trabajo que iba a tener detrás Pero bueno Podemos ir haciendo poco a poco O sea, me estás diciendo Que no me gusta trabajar Es lo que quieres decir No, no, para ¿Digo? O sea, quieres decir eso Vamos No, no, no Pero a ver Que estaría muy bien Hacer el templo de sus quitortos ¡Oh! ¡Qué verdad, tío! Encontrar una montaña Que sea del Olimpo Y hacer otro templo de los dioses Me parece Uy, me parece Sí, sí, sí ¿Estoy en Dongaz? Eh, sí Hay uno aquí Vale Que sepas que llevo arco O sea, que sabía que esto iba a pasar Oh, vale, vale Perfecto, perfecto, tío O sea, que vengo preparado Pues dele, dele, dele Mira, pon por aquí alguna piedra incluso Aunque de momento Sí, podemos, sí Está lejos, eh Voy a esperar que vaya viniendo Para que si lo matamos Nos suelte lo suyo También tenemos que recoger algo de piedra luminosa, Bray Que nos vendría genial Sí, la piedra luminosa, sí, tío Sí, para empezar a tener Pues mira, la más cercana Tenemos aquí un montón Pero un montón, un montón, eh Vale, también he visto una Stronghold Oh, bien, 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 bien Estoy cerca del Gaste, yo O sea, me he ido por aquí ¿Una Stronghold en dónde? Ah, esa de ahí Una Stronghold no Una Netherrack, perdón O sea, esta que está aquí enfrente, ¿no? No sé dónde estás tú Eh, no Ah, espera, Netherrack Sí, sí, la Netherrack es la piedra esta, ¿no? No, Netherrack es la... Dios, espérate Voy a matar Voy a matar al Gaste O sea, yo pensé que era esta, tío La roja Es que, uy Lo que nosotros llamamos Stronghold No es Stronghold O sea, la estructura esa No se llama Stronghold No, se llama Netherrack Netherrack Es imposible, tío Netherrack tiene que ser este material Pues la gente, tío Me dijo que llamabas Netherrack Netherrack ¿En serio? Algo Netherrack Sí, hombre La Stronghold Es cuando tú vas al End Lo que tú buscas Estamos buscando la Stronghold Eso es la Stronghold Esto es otra cosa Pero Netherrack no creo Netherrack es la piedra esta Es la piedra esta, sí Es verdad Ahora que lo dices me suena Que en castellano se llama Infiedra 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 se llama Es verdad, que original es Sí, sí, muy bueno Pues, entonces no lo sé O sea, entonces la verdad es que Vale, pues Netherrack Si quieres vente para aquí Y pillamos todo este Vale, es que estoy pillando Un montón de cuarzo Ahora voy, eh Ah, vale, vale, vale Y ten en cuenta, Abrey Que aquí la lava va rapidísima Más es tan difícil Uff Vale, vale, vale Así que intentas tener siempre una huida Vale, 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 vale Tú mientras no pegues a ningún cerdo zombie Yo estoy tranquilo, vale Vale Yo siempre voy a estar shifteando Por si acaso No vaya a ser que toque algún borde Y la lie Vale, voy a ir para ti Soy 15 de nivel ya Yo soy 30 Soy de nivel I am 30 ¿30? ¿Cómo 30, tío? Ah, claro, me robaste las dos veces Es que morí, ¿verdad? Es verdad Es verdad Te decía yo, tío Que algo pasaba, ¿sabes? Hombre, demasiado me parece Que tengas tú 30, eh Yo 30 Yo no tengo 30 Tengo 15 Ah, 15, perdona A ver, esto por aquí Compañero Compañero Mira, mientras no peguemos a ningún zombie Ya Yo no creo que tenga más problemas aquí Y ahora cojo y muero, ¿sabes? Suele pasarte, de hecho Siempre que dices que las cosas van a ir bien Sí, tío Siempre, tío Aquí que hay Es una tontería, eh Pero sí Voy a recoger cosas Oh, Cero, te veo ¿Qué tal, amigo? Hola Pues muy bien, aquí Ah, ahí andas, ¿no? Sí Vamos por aquí a pillar un poco de esto Madre mía Me voy a hacer de oro hoy, chaval Me voy a hacer de oro Y eso que no hay oro aquí, eh ¿De oro o de piedra luminosa? De De piedra oro De piedra oro De luminoro Luminoro Oye, vamos a seguir cogiendo cuarzo Sí Sí, sí Mira, ah, mira Si es que está ahí el portal Vale, estoy viendo Eh, Bray, somos un poquito Había cuarzo ahí abajo, chaval Sí, había cuarzo ahí abajo Y fíjate que hay como un pie de la estructura Al lado del portal Ah, sí O sea, no sé ni cómo no lo hemos visto Mi madre, tío Estamos tieguísimos, eh ¡Ay, hay un slimeball! ¿En serio? Oh, pues pilla, pilla Que eso nos da corazón de slimeball De ese, ¿no? Ah, no Si es el... Si es el... El fuego ¡Ah! Brrrr Bray, come porque si mueres ¿Qué, qué, qué? ¡Come, come! Ven, 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 ven Ven por si te mueres Vale Eh, te tiraría agua Porque llevo de hecho Pero no se puede Claro Uh, vale, cuatro corazones Madre mía, es que en difícil Tampoco tengo calculado Cuánto daño me hacen las cosas Y así, tío Muchísimo Piensa que por el veneno puedes morir Aquí no te quedas a medio corazón Ni más, ya, claro, tío Por ejemplo Creo, eh ¡Uy! Mira, allá hay lápizlazo Allá hay piedra minosa Glouston, ¿no? Sí, un montón, lo vi, lo vi Ya me lo he visto Vale, espera, voy a poner un pilar aquí Para saber que Bueno, estamos al lado del este, pero Y ahí había un poco de cuarzo también Va, uno ¿Dónde? Ah, voy yo Ahí, ahí Voy yo, voy yo Mira, de hecho, aquí está el astronaut Sí, está ahí al lado Perfecto ¿La investigamos o no nos da tiempo? Eh, no nos da tiempo hoy, tío Pero podemos quedar por aquí En el siguiente episodio La vemos Vale, me parece, me parece Pa, 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 pa O podemos meternos un poquito A ver, tenemos un minuto Un minutillo, dos Yo voy a coger este cuarzo que hay aquí Uy, 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 vale Ahí por ahí Vale A ver, yo diría Como estoy viendo por aquí un montón de spawns Y un montón de blaze Ya spawneados Yo diría que la clave es Irnos a casa Dejar las cositas que tenemos En plan el glowstone y todo esto Y el cuarzo y tal Y recogimos el cuarzo Me parece, me parece Después en el siguiente episodio Ya pum, pum, pum Y darle caña Me parece perfecto Porque así también Acabamos algunas cosas que nos quedan pendientes Yo quise el puente Pues cogemos ya los materiales Para tener el puente En el siguiente episodio Exacto, sí, sí ¿Sabes? Y así ya venimos aquí Pero con todo acabado Sí, yo creo que es la clave, tío Sí Vale Oye, alguien nos dispara Un blaze, de hecho Será Oye, ha salido un blaze ¿Lo mato? No, 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 no Dele, dele, dele Dele Uy Uy Vamos Madre mía Ostras, aquí viene otro Aquí viene otro, eh No te motives, eh No te motives, chaval Lol Vale Ok, Bray, I follow you Pues vamos, vamos para casa Vamos para casita Uf, el nether me pone nervioso, eh A mí también A mí me pone peligroso Mima, tío Este chico está fatal, tío Uy Eh Mima, te voy a matar, tío Te iba a dar, tío Injusto Uh What the fuck Oh Oh my god Menos mal que tengo las coordenadas de casa, tío Para saber dónde está No, estamos al lado, de hecho Pero what the fuck ¿Sí? Ah, sí Sí Pero no sé por qué hemos salido de aquí Si hemos usado el mismo portal por el que hemos venido Sí, pero suele pasar, suele pasar, tío Lol Ostras, tío Habrá que hacer algo aquí Totalmente Digo yo, habrá que hacer alguna estructura Vale, pues compañero Dejamos por aquí el episodio ¿Qué te parece? Sí, sí, sí Voy tirando para allá Exacto Pues vamos de camino Y chicos, chicas Vamos a ir dejando por aquí el episodio de hoy Oh, nuestra casita bonita Menos mal que estamos cerca Pero Bray Perdona que te interrumpa Pero esto suele pasar cuando hay mods No cuando es normal O sea, cuando es normal Cuando vuelves a tu portal Estás en tu portal Sí, sí, sí Es verdad, tío Bueno, no sé qué habrá pasado A saber Extraño Algo pasó Algo pasó aquí, ¿eh? Algo pasó Pues chicos, chicas Vamos a dejar por aquí el episodio de hoy Siguiente episodio, como siempre En el canal de Celo Y ya sabéis Si os gustó el episodio Os lo pasáis bien Y fuimos capaces de sacaros una pequeña sonrisa Like y favoritos que ayudan Mucho, ¿no? Muchísimo Y un saludo Nos vemos Pequeños Tron Adiós Chau 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 chau